¿Estás embarazada? No. ¿Alguna vez lo has estado? No. Cuando estás a punto de tener relaciones sexuales en medio de un momento íntimo y de pasión, ¿qué haces? A. Abres el condón con los dientes. B. Abres el empaque con los dedos. C. Tomas unas tijeras y abres el empaque con ellas. Ella en la tres ve lo que puso. Yo uso la C, lo de las tijeras. C. Tomas unas tijeras. C. Tomas unas tijeras. C. Tomas unas tijeras.